Europa es un laboratorio perfecto para las prácticas neoliberales, porque Europa, no toda Europa, pero hay una moneda común, pero faltan el resto de elementos que definen la política, no hay ningún elemento de cohesión. Cuando se discutió el tratado europeo, hubo unas pocas organizaciones sindicales, entre las cuales estuvo ELA, que criticó, básicamente veníamos a decir que Europa era un paraíso pensado para el dumping social, el dumping fiscal y el dumping laboral, y eso es. La Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI están aplicando políticas de ajuste, que tienen una similitud tremenda con lo que sufrió el cono sur latinoamericano en los años 80 y 90. Es una agenda estrictamente neoliberal, con un elemento particular, y es que se usa a la Comisión Europea y se usa a las instituciones europeas para evitar la responsabilidad de los Estados en la aplicación de las reformas. A los pueblos se les cuenta, es Europa quien nos dice que tenemos que hacer, pero previamente hay un sometimiento por parte de los Estados para que esas sean las únicas políticas a aplicar. Y la suma de todo lo que se está haciendo ya lleva, ya estamos en una fase de estancamiento, lleva al colapso económico. En una presunta guerra entre el capital especulativo financiero y la economía real, la economía real pierde por goleada. Y cuando pierde la economía real pierde el empleo, pierden los derechos laborales, pierden los derechos sociales. Es imposible detraer el dinero que se está detrayendo para dárselo al capital financiero especulativo y pensar que alguien cree que el objetivo es beneficiar a la economía real. España es uno de los ejemplos más claros de cómo la clase política gobernante, más allá de que se presente a elecciones llamándose socialdemócrata, aplica políticas de derecha y favorece la hegemonía de las políticas de derecha, porque el descreimiento que existe en relación a la clase política se lo han ganado a pulso. Y lo digo yo, que yo creo en la política, lo que pasa es que queremos una política distinta. Zapatero en el año 2010, en mayo, dijo que haría las políticas de ajuste que fuesen necesarias por duras que sean y le cueste lo que le cueste. Le está costando la destrucción del partido porque el PP va a ganar las elecciones el 20 de noviembre. Y entre esas reformas se han hecho dos reformas laborales para ahondar en la precariedad. Se ha hecho una reforma de la negociación colectiva para debilitar colectivamente al movimiento sindical, para buscar el empobrecimiento de los salarios con una pretendida que se está trabajando por parte de los medios y es no importa que bajen los salarios, no importa que se detraiga el consumo interno porque lo que produzcamos lo vamos a vender en el exterior. Lo que pasa es que en el exterior se está haciendo lo mismo y no hay ventaja competitiva cuando la precariedad es homogénea en los estados. Y luego han hecho una reforma que es tremenda y es en pleno mes de agosto, en vacaciones de verano allí, el PP y el PSOE, pero sus dos máximos líderes, hablan por teléfono y se ponen de acuerdo en que hay que reformar la constitución española para garantizar que lo prioritario en la política económica es el pago de la deuda y que todo lo demás se supedita a eso. Bueno, eso es inaudito, o sea, es que están pasando cosas que como pasan cosas todos los días, pues uno no se da cuenta y no le da perspectiva y coloca los hitos más importantes en esto. Y a partir de ahí, todo esto supone una interpelación. Uno puede hacer la crítica, hay que procurar hacer la crítica con rigor, incorporando elementos pedagógicos y simples para que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo. Es una parte de la manera de ganar el debate porque hay que intentar hacerlo sencillo. Pero luego el movimiento sindical tiene dos alternativas. Dos. Una es llamar diálogo social a lo que no existe, asegurarse fuentes de financiación, dando cobertura a las políticas de los gobiernos. Y la otra es no aparecer, no aparecer con ellos, no darles ninguna cobertura, estar completamente lejos del poder político que rinde pleitesía y hace lo que está haciendo y hacer lo que ha hecho el movimiento sindical a lo largo de su historia. Organizar a la gente y llamarle a la gente a que se movilice, a que salga a la calle, a que defienda las conquistas otros antes que nosotros garantizarlo. Estamos en fase de ajustes, estamos en fase de resistencia sindical y hay que organizar la resistencia sindical. En cualquier hipótesis, siendo causa como es la distribución de la riqueza injusta, en cualquier hipótesis, el movimiento sindical tiene que hablar de relación de fuerzas y de cómo trabaja sus instrumentos de poder y de cómo los utiliza. Nosotros estamos ahí y nos damos cuenta de que hay otro sindicalismo en otras latitudes que también está ahí y nos llena de orgullo el poder tener y compartir con la CTA este tipo de reflexiones. Bueno, ha habido una novedad importante y es que la Organización Armada ETA ha atendido una interpelación que le ha hecho una conferencia internacional que se ha hecho en Donostia, en San Sebastián, hace escasamente 20 días. Se hicieron dos interpelaciones, una ETA para que declarara el cese de la actividad armada, ETA lo ha hecho, y otra a los estados españoles y francés para que cambien una agenda de represión por una agenda de normalización política. Y lo segundo no se ha hecho, está sin hacer y es difícil y además va a haber muchas resistencias por parte de los estados para cambiar esa agenda. El movimiento de ETA ha sido un movimiento unilateral, es la característica diferencial de anteriores procesos que habían fracasado porque como el estado no daba lo que daba, ETA volvía a las andadas y esa decisión unilateral nosotros la hemos valorado muy positivamente. ¿Por qué abre un nuevo ciclo político en el país? Porque hay que luchar por la normalización. Normalización es que hay un montón de presos y presas en la cárcel, exiliados, organizaciones políticas ilegalizadas, cierres de periódicos y de radios, derechos de personas lesionados, personas fallecidas y familiares, que hay que restaurar heridas y recuperar y restaurar derechos en la medida de lo posible. Todo eso hay que hacer. Y para eso se necesita fuerza política que crea que eso hay que hacer en todos los sitios. A eso me refiero cuando digo normalización. Y luego está el debate político de fondo. ETA en los últimos años era la coartada perfecta para ocultar que hay un debate de fondo. El debate de fondo es el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro en libertad. Y nosotros somos una organización que creemos en que civil y democráticamente en política no hay límites. Y vamos a trabajar con quienes quieran trabajar con nosotros para ganar al estado el reconocimiento de ese derecho y para que los ciudadanos y ciudadanas vascas puedan decidir si quieren ser solo vascos y vivir independientes. No todos los aberschales piensan lo mismo que él, quiero decir, ¿no? Y en ese derecho de autodeterminación, que es una cosa, y la construcción nacional que es otra, nosotros tenemos nuestro particular punto de vista. Y es un punto de vista de clase. Quiero decir que hay que saber sumar para la lucha con el Estado en relación a un derecho democrático con todos los que quieran, pero también hay que saber sumar en las alianzas sociales para defender las posiciones de clase. Y nosotros lo segundo no lo vamos a subordinar a que la política partidaria nos diga qué papel tenemos que interpretar. Para nosotros lo segundo es la mayor aportación que un sindicato de clase puede hacer a la Constitución Nacional. Y él la va a hacer.